¡Hola duendecitos! ¿Cómo están? Ay, yo estoy muy triste. Imagínense que tenemos un problema aquí. Papá Noel está enfermo. Está súper enfermo. Y no sabemos qué hacer para sanarlo. ¿Me quieren ayudar? Los espero esta noche a las 7 de la noche en el Facebook Live de Centro Mayor. Por favor, ¡ayúdenme! ¡Los espero!